¡Suscríbete al canal! Y ya, ahí se acaba, ahí es todo. En realidad, eso es como una partecita de lo enorme que es yoga. Entonces, a mí me encanta por eso, porque no es nada más algo que haces en un tapete, sino lo que haces ahí, aprendes muchísimo ahí y lo aplicas para toda tu vida. Entonces, es impresionante. Y bueno, ¿qué parte de la filosofía del yoga? Porque no solamente, como dices, son posturas físicas, sino hay mucho más atrás. De hecho, las posturas físicas es solamente una de las ocho ramas del yoga. Y hay mucha filosofía. Entonces, ¿cómo la podemos aplicar a nuestro día a día? Híjole, yo creo que aplicar toda la filosofía del yoga te darías como muchísimo, ¿no? Sí, me darías toda tu vida. Pero más bien, yo creo que cuando un maestro te va guiando y va como haciendo como ciertos señales o te va dando como ciertos conceptos durante tu práctica, creo que es súper fácil de asimilar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, algún concepto como, no sé, la no violencia o el dejar ir o muchas de estas cosas que el yoga dice o que es parte de la filosofía de yoga. Si te las dicen en abstracto, híjole, es como súper difícil decir cómo lo uso, en qué momento. Y entonces, cuando estás en el tapete, literalmente, todo tipo de cosas te sirven ahí, ¿no? No es nada más como, es hacia ti mismo y entonces lo aprendes a aplicar en ese momento y muchas veces lo trasladas sin querer o sin darte cuenta como a tu vida diaria, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo que es súper importante. Aprender, saber que tu cuerpo y tu mente no son dos cosas separadas y la forma en que lo vas aprendiendo es mucho durante la práctica. Entonces, vas asociando con cuestiones corporales, con una práctica física, nuevos conceptos que te van sirviendo como una cuestión más mental o espiritual. ¿Cómo hacerle a alguna persona que nunca ha estado cerca, cómo hacerle para acercarte al yoga? Pues, yo creo que primero, híjole, es mucho de límites mentales, ¿no? O sea, es decir, no sé, si soy un hombre joven, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 28 años. Entonces, la gente de mi edad como que les da cosita acercarse porque lo ven como que algo es como más para otra cosa, para gente más grande, que tiene como algún problema específico de rodilla, de codo, no sé, de columna. Y yo creo que primero es como mantenerse muy abierto, ¿no? Mantener la mente súper abierta y realmente ir a buscar algo más que solo hacer ejercicio. Sí, es como ir a buscar algo. Y también la verdad es que, digo, es bueno también acercarse a maestros que alguien te haya recomendado, si conoces a alguien también, tener un buen maestro es algo, híjole, que también es súper importante. Porque no solo la persona que te va guiando durante las posturas y cuida que no te lastimes o que no exageres en algo, sino que además justo tiene como esta cualidad de ir entretejiendo conceptos en una práctica física que te van a ayudar como a entender otras cosas a niveles mucho más altos. Perfecto, Rodrigo. Pues bueno, ¿en dónde te pueden encontrar si quieren algún consejo más, si quieren alguna clase tuya? ¿Redes sociales que le puedas dar a toda la gente? En Instagram estoy como ro.serrat, igual roserrat en Snapchat y en Facebook Rodrigo Serrat. Perfecto, pues muchísimas gracias y más adelante nos tienes una secuencia de yoga. Sí, padrísima, van a ver. Entonces para que se pongan muy a gusto y nos vemos ahorita, quédense aquí en Vida Zen. Muchísimas gracias. Gracias.